De la mano de la licenciada en psicopedagogía, Miriam Romero de Oliveira, presentamos para Simplemente Corrientes el Centro Educativo Terapéutico ALAS. Buen día Rosana, ALAS es un centro educativo terapéutico que tiende a diferentes abordajes interdisciplinarios para chicos con necesidad educativa especiales y con chicos que vengan derivados y requieran una evaluación, ya sea neurocognitiva, psicopedagógica, es decir, es amplio el servicio que ofrecemos en ALAS. ¿Cómo llegan los niños o pacientes o alumnos? No sé cuál es el término. Generalmente vienen derivados de sus pediatras o de las docentes. Donde solicitan una evaluación psicopedagógica, por ejemplo, o psicológica o neurocognitiva. Y en base a eso se estipula, ¿no es cierto?, qué tipo de tratamiento requiere el niño una vez que se obtenga el psicodiagnóstico. Seguramente el resultado final debe ser la integración. Obviamente, sí, sí, sí. Apuntamos a eso, ¿no es cierto?, que todos los chicos tengan las mismas posibilidades de estar insertados en el sistema educativo y puedan responder a lo que solicita el mismo. Seguramente el hecho de inaugurar ALAS hace pocos días tiene que ver con tu vasta experiencia en la materia. ¿Cuál es tu formación? Yo soy licenciada en psicopedagogía y soy licenciada en chicos con necesidades educativas especiales. Hace muchos años que estoy en el medio trabajando y, bueno, el objetivo es ayudar. Ayudar a los niños a través de estrategias, de pautas, de trabajo con la familia, con la escuela. Es decir, hacemos una triada educativa. Y para eso cuentan con un equipo de profesionales idóneos y unas instalaciones que están muy lindas. Así es, Rosana. Nosotros tenemos, contamos con un neurólogo que hizo la especialidad en pediatría y en epilepsia. Tenemos una psicóloga que hace evaluación neurocognitiva. Tenemos una psicóloga que hace tratamiento chicos con problemas de conducta. Apunta a lo cognitivo-conductual también. Tenemos una psicopedagoga. Tenemos una estimuladora temprana que hizo la especialidad en la misma. Tenemos maestra integradora de amplia experiencia. Pediatras. Tenemos kinesiólogas que hacen todo lo que sea rehabilitación en chicos que tengan problemas o lesiones cerebrales. Tenemos fonaudióloga, otorrinolaringóloga. Entonces solamente hay que acercarse y solicitar el turno o llamar por teléfono. Sí, nosotros tenemos una atención de la parte administrativa de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Es solamente para dar turnos. Independientemente de eso, hay profesionales que atienden a la siesta. ¿Damos la dirección de ALAS? ALAS está en José Ramón Vidal 2159, que es la continuación de San Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!